Música Dale, está quedando en el momento, está quedando en el momento Ahí viene, ahí viene, ahí viene Un, dos, tres, va ¿Cakes o Doom? Yo creo que es una combinación de los dos Si este juego me da un arma, este tema sería la gloria La gloria, eh Comencemos Al final si el modo Vamos a dar cuenta que nunca lo vimos esto 1994 Niños desaparecen en las calles de la oscuridad Y son violentamente arrastrados de sus camas a otro mundo Un mundo de monstruos y tortas Podría sido más turbio, tipo de monstruos y rollos de cocina ¿No? Digo La nota Ivy Imagino que yo sería Ivy, ¿no? Ivy, por favor, salvame Mira mis notas Tú Ah, tu pequeño hermano Tú, pequeño hermano No, tu pequeño hermano George Sí, yo soy Ivy, claramente Soy Ivy A ver La linterna más de mierda que vi en mi vida ¿Puedo ser la linterna de Doom? ¿Esto? Suena como a donde No tengo que Pará, pará, pará Acá tengo que poner el pastelito ¿Se acuerdan del pastelito todo feliz? Que terminé dejando a su muerte y a su suerte Me parece que es eso ¿Muevo la cámara? Pero para... Ah, para el medio Así sea la linterna O la voy a poner arriba Porque ahí la cámara se corta un poquito más y se puede ver más ¿Pepito? Sí, Pepito Me parece que era Pepito Bueno, por ahora lo bueno es que No, no, no te extraño una mierda Cocinero del culo Cocinero Junior Te puede dar miedo Cakeys que te va a venir a asesinar O cualquiera de sus dos compañeros Pero hay solo un Un personaje en toda esta franquicia Que te va a dar pesadillas Está ahí arriba Está ahí arriba Si le quedamos el sonido del juego No es una mala opción Te digo ¿Qué tengo acá? Acá tengo los cubos de carne Encima habla por todo Encima habla por todo Por favor Cakeys Por favor No, Cakeys no Cooker Junior Cocinerito ¿Te vas a llamar? ¿Cómo te puedo llamar? Ah, Cocinerito Junior Ya está, Junior ¿Qué haces Piltrafa? Voy a llevar cuatro de cada uno Voy a hacer Porque ya tengo todos los pasteles Así cuando sale Cakeys Le rompo la cabeza Listo A ver, a ver, a ver No sé qué me dijo Si hay algo Hay varias cosas que arregla el juego Una de ellas es que A veces se te pone a hablar Junior Seguís rebautizado como Junior Se te pone a hablar Y te pisa algo que ya empezó O sea Agarra dos conversaciones al mismo tiempo Y no entendés nada Robertito ¿Lo quieres llamar Robertito? Me voy a olvidar, eh Pero va Robertito Está bueno porque sería como Robotito No, va por ahí Robertito, Robotito Eh, me gusta, me gusta A ver, ¿qué es esto? Azúcar Necesito dos azúcares más Dos bowls de azúcar más A ver, a ver, a ver Tiki, 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 tiki Robertito Robertito Tengo azúcar Un horro caliente Puede ser una cama cómoda No voy a cuestionarlo Depende de la temperatura Debe ser cierto eso Pero si no 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 gracias Vuela pronto Ahora tenemos que estar atentos Porque Oh ¿Esto? Es una nota Ahí lo voy a leer A ver, a ver, a ver Con este frío Sí, sí Con este frío La verdad que un hornito 200 grados Cómodo va a ser Hasta que de repente Dejen de sentir tu piel Eh Hay un pequeño cupcake Llamado Sweetie Llamado Sweetie Parece que necesita ayuda Lo vi a él Que está en uno de I saw him losing one of the Vi que Ah El cupcake que encontramos Agarró y aflojó Una de las cajas Para que se escapen Los chicos que fueron secuestrados Ajá Yo creo que no hay Ninguno de los demás monstruos Se comporta como él O sea Ahí nos tiene una aposta Sweetie El cupcake ese Que es Pepito Sí Sweetie es Pepito Es una traducción literal Sweetie significa Pepito Que no significa dulce Mitrafa Pepito Pepito Es Pepito Pepito ya está Ya está No lo vamos a discutir Pepito Todos estamos de acuerdo Sí, listo Si todos estamos de acuerdo Cambiamos la realidad Es así Es así De modo nos pisemos No, es Pepito Pepito es un gran nombre Pepito es increíble Más Si tiene pepitas de chocolate Pues a Pepito le queda mejor Ok En el momento que yo atraviese Una de cualquiera de las otras dos puertas Que está pasando esa habitación Se activa Cakeis En ese momento se activa Cakeis Así que tengo que tener cuidado Listo Vamos a aprovechar Vamos a hacer tortas Vamos a tener todas las tortitas Y ahí después cuando aparezca Cakeis Le llenamos la cara De cualquier tota que le haga daño Yo no sé si me burlaría tanto de Pepito Acuérdense que Pepito Parece que está en la máquina Y no puedo hacer nada Pero tranquilamente puede ser Me pegué un cagazo Acuérdense que lo que les dije Este juego Tiene algún otro bug Y el bug es que Se mueve el mouse A veces de vez en cuando Y la cámara Cambia drásticamente De donde sea lo que esté viendo O sea el mouse agarra Y de repente dice Me voy de viaje Y se va de viaje Vamos a buscar Estos son huevos Huevos o leche Huevos 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 Huevos, a ver Ah, es leche Es leche Pensé que era huevos Ahí no No encontré huesos Los huesos seguramente están en Los huesos van a estar en cualquier otro lado O sea, sí o sí Para el resto de las tortas Voy a meter huesos Y no los tengo cerca Así que vamos Te voy hacia vos Para Este Ah, no me deja hacerlo Porque se está haciendo la torta Bien, bien, bien Me estaba por ver loco Dije, nada, pará, pará No se deja de hacerlo A bancar A bancar un poco Listo Eh, me falta piel No, no Yo tengo piel Eh, cubo de piel ¿Cómo piel? ¿Estás cocinando con piel humana? Piel Yo no discrimino Si ustedes discriminan Es su culpa, eh Yo la verdad Ahí me replantaría muchas cosas Yo cocino con piel Si es humana Eh, no cuestiono A ver Eh, sí hay dos pasteles Que no voy a poder hacer Hasta que no era la puerta Ergo Cakey ¿Por qué no me está sumando? No me deja seguir cocinando Quiere que active ya A Cakey A Cakey Ahí viene Cakey ¿Quién es Cakey Piltrafa? Él es Cakey Cakey Parece tipo de la introducción De un monstruo Al estilo Borderlands Cakey Corre rápido Se les vale mucho ¿Debiría contra qué? ¿Debiría contra qué? Se fue ¿Debiría contra qué? ¿Debiría contra qué tiene? Mostrame la debilidad Por Dios ¿Dónde está? Está acá a la esquina Yo voy a acercarme Y va a aparecer en la cara Conozco mi suerte No juego con mi suerte Debiría contra la torta Que estoy queriendo hacer Justo la que puedo hacer ahora Esa es la idea que tiene Vamos, vamos, vamos Acete, acete, acete Yo y yo espero No te preocupes Total no es que mi vida Dependa de esto Ya vení el que aquí Ya vení el, ya vení el Me falta cacao Me acabo, me acabo de encerrar Me acabo de encerrar Ok, bien Ok, bien Me puedo esconder acá Me puedo esconder acá Ok, bien ¡Keke! ¡Hola, Keke! De nuevo No me ve porque no quiere El juego lo está dejando Bastante claro No me ve porque no quiere Dale Me acaba de cambiar El tipo de torta En serio, hermano Innecesario No sé ni qué estoy agarrando La leche está ahí Ese ruido Es que acaba de cambiar La debilidad Está todo bien con eso Pero yo necesito ¿Dónde está el cacao? Oh Vale la pena Ya está No es lo que quería hacer Pero me falta cacao O esto No sé qué es eso Es cacao Para mí es cacao, eh A ver, ¿tabas ya lo he dicho? Vamos al medio Listo Ok, necesito cacao Cacao ¿Qué sos vos? Azúcar Me cago en todo ¡Uh! Tata ¡Hurray! Bien, 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 bien. Esto es cacao. Me falta bastante cacao. Piel. Coco. Le acaba de cambiar la debilidad. Necesito un hueso y un cacao. Y el bicho. Está acá, está acá al lado. Ahí viene, viene. Debilidad, torta de cráneo. Venga. Listo. Y puedo hacer otra ahí. Puedo hacer otra. Cakey. Cakey. Pero qué colita Cakey. Pero qué dulzor. No, le falta, le falta que le prendan un poco las velas Cakey, ¿no? Porque no, no ve nada, eh. A ver si yo voy a pegar la segunda. Metele porque viene, eh. No, no, no puedo esperar más. No, no, no puedo esperar más. Cakey. 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 Acá está Sweetie. Acá está Pepito. 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 Ahí está ahí, ahí está. ¿Me lo llevo? A ver si me lo llevo A probar algo Para mí Pepito tiene un lugar Pepito tiene que venir acá Para mí, ¿eh? Acá hay un lugar para mandar a Pepito Acá, acá, acá ¡Sí! Bien Pasamos a Pepito Se lo merecía ¡Pepito! Te vas a extrañar Pepito ¿Qué me falta? Huesos Y me falta ¡Uh! ¡Me cago en Dios! La habilidad es el amarillo La habilidad es el amarillo La habilidad es el amarillo ¡Hei que! ¿Listo? ¡Hei que! ¡Oh que que! No me acuerdo como carajo hacer ese pastel en particular Ese malo ¡Hale que aquí! ¡Hermano! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en todo! Bien, bien, bien Bien, bien, bien Es que es el amarillo que vamos a usar a Sweetie Vamos a usar a Sweetie Vamos a usar a Sweetie No voy a dejar a Sweetie Nadie se queda atrás Con Piltrafa Nadie se queda atrás Excepto Piltrafa a veces Sweetie fue salvado Si no me gusta de nuevo Si no me gusta de nuevo Yo consigo que fui salvado Debilidad Debilidad Torta, torta Azul Bien, 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 bien Tengo una azul ahí Y puedo hacer otra O sea, con esto lo puedo matar Pepito es tapiola Pepito es tapiola ¡Qué, qué! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Azul! ¡Listo! ¡Estamos, estamos! ¡Frostina! No me copa Frostina me da mucho más miedo Mucho más miedo que Keki Mucho más miedo que Keki Me tomo el palo de acá No, 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 ni en pedo Yo no estoy hecho para estar ahí No con Frostina Ah, Frostina corre de una forma Que es un velociraptor ¿Qué hace, Frostina? ¿Hasta dónde tengo entendido? Frostina tiene una habilidad en particular Que hace que corra Más rápido que Frosty Aún cuando no te esté persiguiendo Por ahí sale corriendo Acá está ¿Ven? Ahí está Puto velociraptor es La cagada Que no llega a ver qué habilidad tiene Lo que sé, yo tengo que ir Para donde salió ella Ahí tengo la habilidad Ahí tengo la habilidad Para juntar de a tres ítems Vale, es una bolude Pero es pedazo de habilidad Me puedo esconder ahí Me puedo esconder ahí Me puedo esconder acá Está Bien Capacidad por tres Nota Escuché una voz hablándome En el cuarto de al lado Algo sobre unos monstruos Que necesitan nuestra esencia Para mantenerse vivos Estas cosas podrían tener Cientos de años de antigüedad Espero que alguien venga Y nos rescate bastante pronto Esto me da miedo Quiero mi mamá, Jessica Yo también quiero mi mamá, Jessica Yo también Está acá, eh Te veo un poco flotando Pero no importa, eh Vale, eh Pará, acaba de atravesar la pared No, 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 no Una cosa es que tenga una habilidad copada Otra cosa es que atraviese la puta pared Me estás cagando Ahora, todos los sistemas que yo agarre Cada vez que los tiro O sea, que los pongo en la máquina Cuentan por tres Así que tengo que aprovechar No sé cuál es su debilidad Y le buscamos el pastel ahora Porque ya tengo uno de cada El azul El azul Justo el que no tengo acá preparado Pero tengo en la derecha ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Costina! 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 ¿Dónde el culo está? ¿Frosty? No la veo ¡Frosty! Ahora es el violeta Me cago en todo el violeta No me encandes así el color del pastel, por favor Ok, ok Bien, 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 bien No le copa a mí tampoco Esto se va a pudrir Violeta, el violeta es de cacao Esto cacao, ¿dónde culo está el cacao? ¿Acá? No, esto es maní Esto es mantequilla de maní Me sirve, pero... Cacao, cacao, amigo Cacao Esto es leche ¿Dónde está el cacao? Ya me acuerdo ¿Dónde está el cacao? Acá Acá está el cacao Estos son huesos Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Métete acá Métete acá No salgas Cacao, 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 cacao Cacao No hay muchos condimentos Estos son cubos de piel ¿Cuántos tengo? Estoy bien Azúcar ¿Esto qué es? Cacao, ¿listo? Todos sabemos que ahora que tengo el cacao Ya va a cambiar la debilidad, ¿no? ¿Cuál es la debilidad? Y ahora la debilidad es el celeste azul turquesa Me cago en todo Dale, dale Anda para allá Vamos Vieron que fue para allá, ¿no? Miren esto Se fue a cambiar Va a cambiar la debilidad Va a cambiar la debilidad Vamos Bien Bien Vamos para acá ¿Qué más puedo hacer? Hace una de estas ¿Qué me falta? Azúcar Ah, ese ruido es que acaba de cambiar la debilidad Voy a hacer validad Voy a hacer validad Y se va para el otro lado Me cago en todo Eh, alto Rojo Rojo Eh, azul Y, eh ¿Taranja? No, violeta ¿Qué me falta? Me falta huesos Hueso De todo me falta Parece como estoy por morir No parece que haya cambiado de habilidad Hueso, hueso Hueso, hueso Están acá Mierda, mierda, mierda La mecánica del juego Es bastante sencilla Cuando yo veo un enemigo Por ejemplo Lo voy a entrar acá ¿Ven? Arriba a la izquierda Está la vida Y fíjense que la vida Está de color violeta Y tira un pastel Con una barra de chocolate Lo que me está Queriendo decir Es que la única forma De que yo le haga daño Ahora es que yo le tire En la cara Un pastel de chocolate ¿No? Para hacer pastel de chocolate Yo necesito los ingredientes ¿Cierto? Los ingredientes Y el tiempo Yo por eso Ustedes ven Que mi instinto de su presencia Se ve limitado a ¿Qué puedo cocinar? Lo cual es una pelotudez Pero es una pelotudez necesaria Cada vez que ella se va A la mierda Por ejemplo Ahí se acaba de ir Le chupé un huevo Y se fue Cada vez que ella se va Cambia la debilidad ¿Me explico? Y cuando cambie la debilidad ¿Qué tengo? 2, 2, 1, 1 Puede ser violeta Violeta O azul Azul Cada vez que le cambia la debilidad Yo tengo que agarrar el pastel De esa debilidad Y pegarle ¿Pero qué pasa? Siempre me agarra de un lado Donde no puedo ver bien Cuál es la debilidad Acá viene La debilidad es el amarillo Ahí le clavé Dos pastelazos amarillos Listo Ahora viene Se encula conmigo Y va a cambiar la debilidad Ustedes dirán Mi trafa tiene cuatro debilés Y ahora fue amarillo Seguramente va a ser otra Puede sí Puede no Puede que ahora cambie Y vuelva a ser amarillo Ahora Dato de color La partida no se guarda Hasta que yo Hasta que pasan 5 minutos Sin que yo esté en peligro Cosa que ustedes saben Como manejo yo Eso suele ser difícil Sumamente difícil A ver Que Pepito está a salvo A mí ya me llena el corazón Bien 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 Está por venir Está por venir Está por venir Le quedan dos pastelazos Y muere ¿Ven lo que yo les dije? No cambio de debilidad Se dan cuenta Que cambia de debilidad Porque de esa forma Puedo tener variedad ¿No? Me falta cacao Como siempre me falta cacao Siempre me falta cacao ¿Qué lógica tiene tirar pasteles? La lógica de tirar pasteles No sé cuál es La verdad es que no sé cuál es Pero hay momentos En donde yo no pregunto No cuestiono No estoy acá para juzgar Estoy para acompañar ¿Escucharon ese ruido? Ese ruido es que cambia Cambia la debilidad Cambia la debilidad Acá hay huesos ¿Necesito huesos? No Pero por eso Como es el que más lejos tengo Aprovecho y lo busco ya Así ya lo tengo No tengo que irme tan lejos La debilidad es azul Ahora viene para acá Y se maneja con los ruidos La debilidad es azul Listo Tenemos la llave Alto Tengo la llave violeta ¿Dónde carajo está el violeta, no? No me acuerdo de esto Ninguna Bien, bien, bien Ok, bien, bien, bien ¿Quién está acá? No sé ¿Hola? ¿Este? ¿Qué es eso? ¡Candy Bane! ¿Qué es ese ruido, hermano? Ahí viene, viene, viene Corre, corre, corre Corre Para este mierdas corre todo el tiempo No, yo no puedo jugar así, eh Ahí está, ahí está Ahí cambió la debilidad No sé cuál es la anterior debilidad No sé cuál es la anterior debilidad Pero la cambió Ah, Cakey me miró, miró mi caja hoy Pienso que está decidiendo si iba a ser el pastel correcto conmigo Si iba a ser yo el correcto para hacer un pastel Tenía tanto miedo que, pero So scared, but he Estaba, tenía mucho miedo pero él se fue Crostina me dio una galleta No sé si ella estaba siendo simplemente buena O estaba tratando de engordarme, Jessica Ok Eh, te voy a decir la verdad No creo que sea buena No creo que sea buena Uy, qué lugar de mierda ¿Está cerca? ¿Está cerca? ¿Está cerca? Está cerca y no lo veo Está cerca y no lo veo Explico, cada vez que yo venzo a un boss Algún ítem me da Por ejemplo, decimos a Cakey Me dio que pueda agarrar de a tres objetos Vencimos a Frostina Y entro a la hora del área de Cain y Bain Algo tiene que haber acá, no sé qué Me imagino, ¿no? Capaz que no hay nada Acá está Ah, puedo agarrar a cinco Ok, bien, 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 bien Ahora puedo agarrar a cinco Voy a hacer más tortas, bien Apuesto por engordar, puede ser No voy a decir que no, pero Yey Eww, cinco y un golazo, ¿eh? Acuérdense que lo que más me pido Una receta de algún pastel Cualquiera sea Es dos de un objeto Dos, dos y uno Nunca supera, nunca pide tres De un ingrediente Significa que yo puedo agarrar de cinco Con que agarre y pase Una vez por cada caja Ya puedo hacer un mínimo De dos pasteles Cualquiera sea O no tengo que volver No sé cuál es su debilidad, pero Voy a hacer azul Amarilla necesito también Me falta Azúcar Ah, va corriendo el mierdas Va corriendo el muilcaca El muilcaca va corriendo No está, no está bueno eso No va, no va, no va No me gusta Dale, dale, dale No tengo mucho tiempo Desde que lo veo El prisas El prisas aplica Cambio de debilidad Y el juego no guarda todavía Oh, no guarda Gracias 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 ¿Qué está aqui? ¡Feliz! ¡We did it! ¡Your food is baked! ¡Feliz! 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 Debilidad Amarillo Ok, ok De pedo salió Miralo, miralo en mierdas Pero es que ahora le sujeto Ahora entiendo porque se escucha un Está hecho de puto helado O sea, sos un hinchaste hermano Otra es mío, otra es mío Le saco muy poca vida Le saco muy poca vida ¿Qué hay aquí? Ok, bien, bien, bien No sé, ¿por qué no volví? ¿Por qué no volví? Ok, ok Una nota Ivy, es Blue Tu pequeño hermano George Ok Ok La nota es la que recuerdo Está cerca, está cerca y no sé dónde Está cerca y no sé dónde Debilidad roja Está ahí atrás, está ahí atrás No, no Mierdas Listo Me prendieron el coso de los postres En el Primero Ciego Porque ni me vio Y me le esquivó Porque no me vio El muy mierdas Está cerca, está cerca Está cerca Lo que sí Me prendieron una luz ahí En el Donde están todos los monstruos Por comer Quiero ver qué es You selected to bake a funky funeral pie Please wait Va a cambiar de debilidad Dentro de nada No lo escucho Esto es lo que me prendieron Me cambio de debilidad Me cambio de debilidad Listo Este es Este Violeta o amarillo Amarillo Tengo que encontrar la debilidad Debilidad roja Debilidad roja Esto no es rojo Pero no importa Ok, mitad de la vida Mitad de la vida Ya estamos Ya estamos Ya estamos Claro que no venga Le acabo de encajar Dos pastelayos Que le dolieron Y sé que le dolieron No lo llevo Tira ese rojo Tarda mucho en hacerse Y él corre Y él corre Eh, pos Se fue Se fue Se fue Tengo que hacer tortas Tengo que hacer tortas Ese es el momento Eh, rojo O violeta Ninguno lo puedo Que me falta Huesos Bien que sigue Con la vida de rojo Bien que sigue Con la vida de rojo Bien Ahora si me quedé Sin tortas rojas Tiene que cambiar Debilidad Si cambia Subo el amarillo Le pinto la cara Le pinto la cara Y huesos Para huesos Y piel Piel tengo acá Buscar los huesos Primero Creo que tengo Más lejos Bien Eh, o rojo Fiel Minos mal Eh, violeta Violeta es de debilidad Tengo solo un pastel Violeta Solo un pastel Violeta Upi Upi Me parece que este es el último 12 Pupirri Veníme acá Si Bien, la cabeza Es que solo tengo uno Violeta Así que Ah, puedo hacer Otro seguro Ahora Acerca 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 No sé si viene Cuando quieras No, no hay apuro No es como que esté A punto de morir ¿La puedo hacer un violeta más? Con dos violetas Le rombo la cabeza Cambio la debilidad Cambio la debilidad Cambio la debilidad Dale, dale, dale Dale ¿Cuál es un azul? Con la esperanza De que el azul Sea la debilidad Si es débil El azul Ganamos Si es débil El azul Ganamos Señores Ganamos ¿La debilidad es? Dale, dale Amarillo 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 es la debilidad Amarillo es la debilidad ¿Cuántos tengo amarillos? Dos Lo puedo hacer mierda Lo puedo hacer mierda Vamos No, Anicto 3 Anicto 3 Maldita sea Dale Dale, dale Vení para acá Vení para acá Vení para acá Te vas a comer dos pastelazos En la cabeza Sin duda alguna Me quedé sin un amarillo Me falta un amarillo No tengo Mantequilla ¿Vaní? Imagino No sé Bueno, lo bueno es que ya tengo Todos los pasteles En este momento Todos los pasteles En el momento En el que aparezca Lo hago mierda Tiene que aparecer, ¿no? Detalle número Ahí está Eh, unos pastelitos Qué ricos, ¿eh? Este es de chocolate Este tiene muerte Este es una tumba Y este es un cráneo Carne humana Una dieta bien balanceada Hermoso Eh, a ver ¿Dónde está? Señor Señor ¿Cómo que sea? Están prendiendo Más luces, ¿no? Ahí le cambió La debilidad Bonito que venga La debilidad es el rojo Uy, le re Le re Uh, uh ¿Cómo le vengo a errar? Por Dios Ew No soy yo, ¿eh? Este tipo de cosas Pasan ¿Ok? Yo no tengo la culpa El juego está así, ¿ok? Eh, eh Salió gratis Eh, está, está bueno Pero bueno Tiene sus pequeños defectos Este es uno de sus defectos Lo buggeé Bien, yo lo que voy a hacer Voy a dejar que corra tranquilo Eh, no lo buggeé Está haciendo ejercicio, ¿ok? Mucho pastel Mucha torta Dijo, che, bueno Voy a poner un poquito más fit Para mí o por ese lado Para mí o por ese lado Así que vamos a continuar Confío que cuando abra esta puerta Se va a desbogear Y me van a poner un enemigo brutal Salva a Jorge Pero Pero Y pero no Y pero, ¿este es Jorge? Pero no sé cuál es Jorge ¿Ya agarré la caja? Pero no sé cuál es Jorge ¿Cómo sé cuál es Jorge? ¿Por las notas? Las notas tienen estrellas Agarré estrellas Bueno, estrellas rojas Agarré estrellas azules Bueno, Jorge Espero que seas vos El que está en la caja Pesa poco, Jorge Lo acabo de levantar la caja Eh, Jorge Nos vamos Espero que sea Jorge Que sea Jorge No sé quién está persiguiendo Mierda, mierda Corre, corre No, no Jorge Más vale que estés vos en la caja Estoy por morir Jorge No veo nada No veo nada De que se maten a la linterna No, ya no está Jorge, Jorge Me persigue algo No me doy vuelta No me doy vuelta No me doy vuelta No me doy vuelta Dios, Dios Mira, va, va No salí, no salí No, me arrasco No, shh No te ves No Yo puedo estar corriendo A cierta lea O sea, ¿tiene un final esto? Voy a caer la linterna Porque no veo nada O sea, voy Estoy viendo Me va a quedar Ok, el checkpoint es Pero Estoy corriendo en círculos Ok, ok, ok Vamos a cambiar el camino Vamos a cambiar el camino Entonces dicen que hay un camino Que funciona o no que no, ¿no? Bien, a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a seguir lo más derecho que pueda Estoy ya en derecho No paro, derecho Acá tengo que agarrar a la izquierda Porque no tengo puerta al frente Salía Sí Uy, Jorge Agarrate Jorge Decime que Jorge está en la caja Por favor Escapamos Bien, bien ¿Quién carajo está en la caja? Está vacía No, no Jorge, no ¿Por qué? ¿Por qué? Jorge, no Final malo Me cago en todo Y se comieron a Jorge Salvemos a Pepito, eh Porque la música es increíble La música es increíble Eh, bueno Jorge Grande piltafa genio Era Pepito Jorge Era Pepito Jorge Todos sabemos que había una balanza Nadie quería poner el tema para la discusión Nadie quería sentarse y decir Che, ¿a cuál de los dos salvamos? Pepito está Pepito está Va a ser nuestro nuevo hermano La gente nos va a cuestionar porque nuestro hermano sea un cupcake Pero va a ser nuestro nuevo hermano Y lo vamos a amar Lo vamos a amar Ay, qué dulce Y claro Che, te fácil Che, te fácil